A Roque y Jacinto Haré 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 Parades en Guayabá No hay como sacar ratón Parades en Guayabá No hay como sacar ratón Con media botella y ron Con cerveza y un cantar Con una buena acordeón Que alegra el santo en la madrugada Reposo de manda y ron De la fiesta del patrón Reposo de manda y ron De la fiesta del patrón Reposo de manda y ron De la fiesta del patrón De la fiesta del patrón ¡Suscríbete!